Capítulo 31 «Hm, Fring», dijo Rebeca, «sigue». Un mes había pasado desde que compartían largas horas en aquel hotel que se había convertido en su nidito de amor. Rebeca continuó besando los labios de su novia. «Debes dejarme descansar, Beck», suspiró Fring. «Bebé, por favor». «Está bien solo porque necesito beber un poco de agua», dijo levantándose de la cama para ir hasta la mesa donde había varias botellas de agua. Fring mordió su labio, ya llevaban más de un mes de su relación en secreto. Y aún alucinaba con su novia. La castaña miraba como su novia la devoraba prácticamente con la mirada y sonrió. No podía creer todo lo que llevaban compartiendo juntas, salidas de tarde. Fines de semana en ese mismo hotel donde pasaban horas juntas. La castaña le mentía a sus padres que se quedaba a dormir en casa de una compañera de la universidad. Pero Fyke sonreía en complicidad cada vez que su hija inventaba esa mentira. Él sabía de que su hija se iba a quedar con su novia. Lo que él no sabía es que se iban a un hotel. «Dios qué hermosa eres», dijo Fring cuando Rebeca se acercaba a ella, «déjame verte». «Si seguimos así, otra vez no vamos a comer y necesitamos alimentarnos», dijo Rebeca. Quien había pedido servicio al cuarto, ella sí moría de hambre. «¿Cómo quieres que tenga hambre?», dijo Fring, y besó la mano de su novia, quien se ruborizaba. Ambas mujeres se miraban con tanto amor, y estaban tan felices, pero luego debían volver a la realidad fuera de esas cuatro paredes. La realidad que encerraba a una Rebeca en una burbuja aparte ya que debía soportar ver a Fring a escondidas para compartir algunos besos y caricias. Y a Fring ver a Marco cerca de su novia, aunque el chico ya sabía de su relación. Aunque Fring le costaba llevarse bien con él, pero lo hacía por pedido de su novia. Unas horas después ambas mujeres salían del cuarto del hotel para cada una tomar el rumbo a sus casas. Ambas bajaron de la mano, felices, compartiendo pequeños besos, a nadie le importaba porque nadie las conocía, ellas eran felices esos días allí. Fring abría la puerta de su auto para que Rebeca entrara y ya poder irse. Se estaba haciendo un poco tarde y Fring tenía que cruzar prácticamente toda la ciudad para volver a su casa después de dejar a Rebeca en la suya. Encendió su auto y partieron de allí. Lo que ninguna notó fue al hombre dentro de un auto negro, que tomaba fotos de ellas dos entrando y saliendo de aquel hotel. Lo que tampoco notaron es que no era la primera vez que ese hombre estaba allí, sino que las había seguido desde el primer día que llegaron, cuando se escaparon de la universidad. Mismo hombre que unas horas después entraba en una mansión y se dirigía a la oficina de una mujer. Toda radiante como siempre solía estar, con una mirada dominante y una superioridad que la caracterizaba. Buenas noches señora, dijo el hombre que llevaba un sobre todo de color marrón, como todo un detective. Tengo las fotos que me pidió, ella solo hizo un movimiento con sus manos para que él le entregara el sobre. Lo tomó en su mano y con la otra le entregó un sobre con el pago a aquel hombre, quien lo recibió con una sonrisa de oreja a oreja. Espero que tu trabajo valga lo que me estás cobrando últimamente, dijo arrogante la mujer. Jamás le fallé señora, dijo el hombre guardando el sobre en su bolsillo, si me disculpa. Le comento que cada foto tiene día y hora anotado en el dorso. Ahora me retiro. Ella solo hizo un ademán con su mano para que se retirara. Abrió el sobre y comenzó a ver cada una de las fotos y apretó sus ojos. No podía creer, ella había hablado con su hija varias veces y ella le había asegurado que no se había visto con su compañera todo este tiempo. Pero viendo cada foto, notó que le había mentido por más de un mes. Mamá solo la veo en la universidad porque compartimos unas cuantas clases juntas, pero me he alejado de ella como pediste. Recordó las palabras de su hija y ahora estaba viendo con sus propios ojos como su hija le había mentido. Pero eso no se quedaría así, ella sabía exactamente cómo terminar con aquella absurda relación. Y como si el dios o el diablo estuvieran de su lado escuchó la risa de su hija en la sala junto a su padre. Y su plan se pondría en carrera ahora mismo. Salió de su oficina y caminó hacia la sala. Fingiendo un dolor de cabeza se acerca a las personas que reían mirando un programa en la televisión. Au, dijo actuando, Dios mío, mi cabeza explota, era la mejor para esto. Ya que su esposo se había levantado para llegar a su lado, amor, me traes unas pastillas están en el baño, en el botiquín. Alfredo salió corriendo escaleras arriba. Carolina vio como su esposo desaparecía y se sentó al lado de su hija. Hija, ¿cómo has estado?, le dijo en un tono dulce, últimamente te veo muy poco en casa los fines de semana. Fing sintió su cuerpo congelarse pero saldría de esa lo sabía. Pasa que esta semana nos tocan los exámenes y fui a casa de Roma a estudiar. Se felicitó por tener una respuesta rápida y no dejar que su madre pensara lo contrario. Carolina sonrió, sabía exactamente que Fing le mentía, así que decidió presionar un poco para ver hasta dónde llegaba. No estuviste con esa muchacha, ¿verdad? La pregunta sorprendió a Fing que casi sale corriendo de allí. Para nada mamá, dijo Fing tratando de sonar tranquila, pero sus manos sudando no ayudaban para nada. Ya te dije que no he vuelto a hablar ni estar con ella. Te creo hija, dijo Carolina, quiero que sepas que despediré al arquitecto. Los ojos de Fing se abrieron bien grandes cuando escuchó decir a su madre eso. La primera vez que fueron al hotel con Rebeca. Ella le confesó que su madre le había mandado mensajes amenazando con correr a su padre si ella no se alejaba. Debo confesarte algo, dijo Rebeca después de estar con Fing y estar ambas abrazadas tapadas con una sábana. Tu madre me envió un mensaje, donde decía que si no me alejaba de ti despediría a mi padre. Y ese trabajo es muy importante para él, sabes, soltó un sollozo y para nuestra familia. Ya sabes que no somos millonarios como ustedes, este trabajo ayuda mucho y no quería que él lo perdiera. Por eso te dije eso sobre Marcos y yo, para que me odies y sea más fácil para mi alejarme de ti. Esta vez Rebeca lloró sobre el pecho de su novia, que la calmaba acariciando su pelo y espalda. Lo vamos a solucionar, te lo prometo, le dijo Fing. No podía creer de lo que era capaz su madre y le dolía porque Rebeca era su felicidad. Y no quería perderla, te propongo algo, dijo y levantó el rostro de su novia. Vamos a mantener esto en secreto. Beck la miró un poco triste, ella no quería eso. Bebé, tenemos que hacerlo así, para poder seguir juntas y que tu padre no sea despedido por mi madre, besó su frente. ¿Lo intentamos quieres? Sintió como Beck afirmaba en su pecho, por ahora seremos felices así. Cuando nadie nos ve. Pero mamá, el trabajo está casi terminado, dijo Fing y está quedando increíble. Carolina afirmó y vio que Alfredo se acercaba. Aquí tienes mi amor, dijo Alfredo con una sonrisa. Mamá quiere despedir a Frank, dijo Fing a su padre. Este se sorprendió ya que había formado con el otro hombre una amistad que los unía por el amor entre sus hijas. ¿Por qué Carolina? Ya va a terminar su trabajo, dijo Alfredo mirando a su mujer. La cual no parecía tener ningún dolor de cabeza ya, aparte está quedando más que increíble. Fring afirmó mirando a su madre. No me gusta el trabajo que está haciendo, es una decisión tomada y se levantó de allí para irse a su habitación. Fring quien seguía sentada en el sofá miró a su padre tratando de encontrar ayuda. Papá ella y lágrimas caían sobre sus mejillas. Tranquila hablaré con ella, dijo Alfredo. Ella no lo hará y supo que sería algo difícil hacerla cambiar de opinión. Por favor papá, pidió Fring y salió corriendo hacia su habitación. Se encerró y se tiró sobre su cama, pensando si sería buena idea contárselo a su novia. O debía esperar para ver si su padre lograba algo. Fring no entendía por qué su madre había tomado esa decisión, pero rogaba que su padre la convenciera. Capítulo 32. Pero no pudo seguir hablando Frank porque la llamada del otro lado había sido colgada. Rebeca se levantaba ese sábado para ir con su padre a la casa de su novia, como hacía todos los sábados, con la excusa de ir a ayudarlo. Pero era por ir a ver a Fring y esconderse tras aquel gran árbol para besarse a gusto. Frank entraba a la sala, después de terminar la llamada con la señora Zarocha, ella lo había despedido. Sí, despedido, y ahora estaba ingresando a su casa mientras miraba el móvil en su mano. La mujer que hace unos segundos lo había despedido, le mandó un mensaje mostrándole que ya había depositado en su cuenta el dinero de lo que llevaba hecho. Papá ya estoy lista, aparecía una feliz Rebeca porque en unas horas vería a su novia. Beck, dijo él mientras seguía aún mirando su móvil, no hace falta que me acompañes hoy, dijo y miró a su hija. Rebeca miró el triste rostro de su padre y algo en su pecho comenzó a doler. No entendía porque inmediatamente cuando vio la tristeza en los ojos de su padre, sabía que todo era su culpa. P. Intentó hablar Becky pero fue interrumpida por un sollozo de parte de su padre. La señora Zarocha, cuando escuchó aquel apellido, padeció, me despidió hija y miró a Rebeca. Quien llevó ambas manos a su boca para reprimir el grito que casi salió de su boca. Dice que el trabajo no estaba tomando el rumbo que ella quería y que no hacía falta que siga yendo. Porque ya había contratado a otro arquitecto para que arreglara lo que dejé. Rebeca no sabía qué hacer, quería llorar, quería llamar a su novia, quería consolar a su padre. Quería morirse porque sentía que todo era su culpa y que la madre de Frinn había cumplido su palabra. Papá yo, y se acercó para abrazar a su padre, todo es mi culpa, dijo con lágrimas en los ojos. ¿Qué? ¿Su padre la miró porque sería eso? La madre de Frinn me pidió que me alejara de ella, suspiró no podía creer que esto estuviera pasando. Si no lo hacía ella dijo que te despediría. ¿Pero esa mujer está loca o qué? Frank estaba indignado con lo que su hija le estaba confesando, que tiene que ver lo de ustedes. Rebeca miró a su padre y levantó una ceja dando a entender que era muy obvio la respuesta. Es obvio papá, no acepta lo nuestro, no quiere a Frinn cerca mío, suspiró. Y la entiendo perfectamente papá. Ella no está a mi alcance, ella es de otra clase social, ellos son de otra clase social. ¿Qué puedo ofrecerle yo? Muchas cosas hija, dijo tomando el rostro de su hija. Muchísimas cosas, como amor sincero y verdadero, días de felicidad y otros no tanto. Pero en toda pareja sucede, besó la frente de su hija para abrazarla. Puedes ofrecerle todo lo que el dinero no puede comprar y mucho más, recuerda eso. Y Rebeca abrazó fuertemente a su padre, no podía creer que al increíble hombre que tenía como padre. Tenía que hablar con Frinn, ella tenía que explicarle qué pasó. Discúlpame papá, ya vuelvo, dijo subiendo hacia su habitación. Entró y buscó por toda la habitación su móvil, donde lo había dejado. Buscó a los cajones de su escritorio, entre la ropa, incluso dentro del cesto de la ropa sucia. Hasta que lo encontró debajo de la cama luego de tirarse al piso para mirar debajo de ella. Aquí estás. Lo tomó entre sus manos y buscó el número de Frinn entre sus contactos. Marcó y esperó uno, dos, tres, cuatro, cinco y buzón. Lo intentó una vez más, uno, dos, tres, cuatro, cinco y buzón otra vez. No entendía por qué Frinn no contestaba su llamada. No lo sabía porque del otro lado de la ciudad una familia estaba a los gritos en esa misma casa. ¿Quiénes son ellos? gritó Frinn cuando vio a gente desconocida en el jardín terminando el trabajo del que Frank se estaba encargando. Los nuevos empleados, y su arquitecto, contestó Carolina con una sonrisa en sus labios, mientras sostenía entre sus manos un sobre. Y Frank, Carolina levantó una ceja al escuchar con la confianza que se refería Frinn hacia aquel hombre. ¿Qué hiciste mamá? Frinn estaba segura que lo que su madre le respondiera en ese momento iba a ser doloroso. Lo despedí, dijo levantando los hombros en señal de no importancia. Su trabajo estaba siendo horrible, estos nuevos empleados harán mejor su trabajo. ¿Estás loca mamá? gritó Frinn. Y el grito se escuchó desde el despacho donde se encontraba Alfredo, mientras acariciaba una foto de Marcia. Guardó la foto en aquel cajón secreto del que solo él tenía la llave y caminó hacia donde provenían los gritos. Te lo voy a decir una sola vez, dijo Carolina parándose delante de su hija. Agradecía esa mañana llevar tacos altos así podría mirar a su hija desde más arriba. A mí no me levantes la voz, porque no soy ni tu criada, ni nada por el estilo, soy tu madre y a mí me respetas, le dijo mirándola fijamente. Frinn le mantenía la mirada, ella misma le había enseñado a no bajar la mirada ante nadie y mucho menos dejarse intimidar. Y lo agradecía porque ahora la estaba enfrentando sin ningún problema. Es que, trató de mantener su postura, porque lo hiciste, ellos estaban trabajando perfectamente, acércate Ben. Mira, decía Frinn tomando el brazo de su madre para llevarla hacia la ventana que daba al jardín. Carolina no lo podía negar, el trabajo estaba siendo increíble, mucho mejor de lo que ella podría creer. No me gusta, mintió, es muy poco moderno y odio las cosas a la antigua. Frinn no entendía a qué se refería, pero estaba segura que los consejos de su novia, cuando ayudaba a su padre. Habían sido sumamente útiles ya que todo tenía decoración de tiempos modernos, de juventud y más. Pero mamá, dijo Frinn. Pero mamá nada, ya tomé la decisión y punto, dijo caminando lejos de su hija. Esto no te lo voy a perdonar nunca mamá, dijo Frinn amenazando a su madre. ¿Me estás amenazando? Río Carolina y sacó las fotos del sobre para ponerlas a la vista de Frinn. Entonces, explícame esto, dijo tirando unas fotos sobre ella, esto y esto, esto también. Y todas estas fotos, gritó Carolina, te pedí que te alejaras de esa muchacha o habría consecuencias. Frinn miró atónita cada foto, no sabía qué decir. Todas las fotos eran de ella con su novia, saliendo y entrando de aquel hotel. Y en la plaza, en la universidad en todos los lugares que compartió con Rebeca. ¿Me mandaste a espiar? Preguntó un tanto indignada Frinn, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pude? Dijo Carolina, ¿cómo pudiste mentirme todos estos días? Te pregunté y me dijiste que no sabías de ella. Y le mostró una sonrisa, perdóname hija por no creer en tu palabra, pero bien que hice, aquí está toda tu mentira, le dijo señalando las fotos. ¿Qué sucede aquí? Preguntó Alfredo llegando donde las mujeres de la casa discutían. ¿Qué es eso? Preguntó al ver las fotos en el piso. Pregúntale a tu hija, dijo mirando a su esposo, pregúntale de dónde salía o venía con esa muchacha. Carolina, dijo mirando a su esposa. Frinn es bastante grande para decidir con quién estar, esto ya lo hablamos. Y ya te dije que no. Le gritó ahora a su esposo, no quiero verla con ella, Frinn merece mucho más que una niña insignificante en su vida. Una pobre que solo le dará una vida miserable. Y fue entonces cuando Alfredo intentó parar a Frinn pero no llegó a hacerlo. Porque Frinn ya había dejado la marca de su mano izquierda en la mejilla de su madre. La miró con desprecio y escupió todo lo que tenía. No te atrevas, y la señaló, a hablar así de Rebeca, te lo prohíbo, y ahora era ella quien recibía la bofetada. Que sea la última vez Frinn, la fulminó con la mirada, porque si lo vuelves a hacer, le voy a hacer la vida imposible y lo sabes. Es suficiente. El grito de Alfredo se escuchó por toda la casa, hasta los empleados en el jardín se quedaron inmóviles. Esto se acaba aquí y ahora, dijo mirando a ambas mujeres. Frinn, quien aún tenía su mano tapando la mejilla que su madre había golpeado, estaba segura que la bofetada que le dio a su madre. No era ni el principio del dolor que sentía ella en ese momento. Alfredo, dijo Carolina. Pero su esposo la fulminó con la mirada. Déjame solo con Frinn, le pidió a su esposa, ésta se negó rotundamente. Que me dejes solo. Gritó y vio como su mujer se marchó sin decir nada más. Estúpida niña, dijo Carolina y se fue indignada, tomó sus llaves y salió de allí sin decir nada. Mientras en la sala de aquella casa estaba Alfredo dando a su hija un vaso con agua. Para bajar un poco la adrenalina que estaba seguro sentía su hija en ese momento. Frinn, dijo tomando la mano de su hija, espero que me puedas perdonar. Y Frinn lo miró mientras sus cejas se juntaban. ¿Qué? Estaba a punto de hablar Frinn, quiero que me escuches, que prestes mucha atención y que sobre todo. Alfredo suspiró antes de seguir hablando, sabes que te amo, que eres mi vida. Alfredo sintió el apretón de su hija en su mano, para invitarlo a seguir con tranquilidad. Sé que esto te lo tendría que haber confesado hace mucho tiempo, en realidad nunca te lo tendría que haber ocultado. Frinn miró a su padre quien había soltado el agarre de sus manos y ahora presionaba sus dedos en señal de nervios. Papá, dime, dijo Frinn tomando las manos de éste y dejar unas suaves caricias. El hombre de ojos color miel, más claritos que los de su hija, la miró y sonrió, Frinn era muy parecida a Marcia. Con su nariz redondita, esos ojitos de rana como le decía a Marcia cuando estaban locamente enamorados. Te pareces mucho a tu madre, sabes, le dijo Alfredo a Frinn y sonrió mientras le dejaba una caricia en su mejilla. Siempre me lo dices papá, le dijo, pero la verdad yo no creo que sea así, dijo recordando el rostro de Carolina que no tenía nada de parecido a ella. Perdóname Frinn, dijo el hombre preocupando ahora a su hija quien notó una leve capa de lágrimas en los ojos de su padre. Papá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? Le preguntó ahora abrazando a su padre. ¿Estás enfermo? ¿Te vas a morir? Preguntó Frinn con un dolor en el pecho. Solo de pensar que su padre tenía algo y se lo estaba por confesar, le estaba haciendo sentir mal. Estoy totalmente sano hija, dijo golpeando su pecho como los gorilas. Frinn sonrió ante eso y un alivio vino a su corazón. Tiene la misma sonrisa de tu madre, sonrió y su hija ahora sí que lo miraba sin entender nada, hasta la misma expresión de no entender nada. Es que no entiendo papá, dijo Frinn y se rascó la punta de la nariz. Carolina, aquel hombre se debatía. Carolina, si mamá, dijo Frinn, ¿qué sucede con ella? Te vas a divorciar, dijo y golpeó su frente, claro que más podía poner así de nervioso a su padre. Y Alfredo negó, tomó aire y a soltarlo lo confesó. Carolina no es tu madre. Miró a su hija a los ojos cuando lo dijo. Y, Frinn se sintió como cuando le tiran un balde con agua fría. Pero fría, un balde con cubitos tras cubitos de hielo. Y negó, negó mientras lágrimas se asomaban a sus ojos. Capítulo 33. Frinn escuchaba nuevamente su móvil vibrar. Sabía perfectamente que era su novia, mejor dicho estaba segura que era ella. Y sabía porque le estaba llamando pero en estos momentos no tenía ganas de discutir con su novia, no tenía ganas de ver a nadie. Estaba mirando hacia su techo, el color pastel que tenía, lo cual era lo único en su habitación y ella lo había elegido pintar así. La escena de hace un rato se repetía en su mente cada dos segundos y las lágrimas volvían a salir como si no hubiera llorado nunca. Su padre le había confesado que Carolina no era su verdadera madre. Y que la tal Marcia los había abandonado a él y a ella cuando era aún una bebé de un mes. Recordó todas las cosas que compartió con su madre, cuando le enseñó del periodo menstrual, cómo iba a sentir su cuerpo cambiar y muchas cosas más. Sonrió al recordar cuando Carolina le ayudaba a ponerse su primer sostén. Y se abrazó a sí misma y no podía entender cómo Carolina se había encargado de ella todo este tiempo. La había criado bien, había sido la madre que Marcia no fue, y la amaba por supuesto, ella sí que era una madre. Y luego suspiró porque se daba cuenta que amaba mucho a su madre, pero también amaba mucho a su novia. Pero su madre no quería esa relación para ella. Y eso la hacía poner mal. Frinn, se escuchó la voz de Carolina luego de unos golpes en la puerta. Frinn, puedo pasar. Y la niña que estaba tirada en la cama no contestaba, se sentía débil, tantas horas de llanto le estaban pasando factura, y sus ojos ardían. Como pudo se levantó de la cama y sacó el seguro que tenía la puerta. Sabía que a lo mejor Carolina ya sabía de que su padre le había confesado la verdad y quería hablar. Pero ella no se sentía bien en este momento para hablar de ello. Miró su móvil vibrar otra vez. Y suspiró, lo apagó y sabía que después de hacer eso, seguramente su novia estaría más furiosa de lo que ya estaba. Abrió la puerta y dejó a su madre entrar. Se sentó en el centro de su cama y miró a la mujer que entraba con los ojos rojos también. Frinn, dijo Carolina para acercarse a ella y sentarse en la punta de la cama, tu padre me dijo que ya sabes la verdad. Quiero que sepas que, y no pudo terminar de hablar porque los brazos de Frinn rodearon su cuello. Tú eres mi madre, y siempre lo serás, Carolina abrió los ojos bien grandes después de eso. Ella amaba a esa niña que ahora la abrazaba y mojaba su cuello con sus lágrimas. Lo siento mi vida, dijo Carolina, lo siento por todo lo que te hice sufrir. Perdóname, y, Frinn abrió se separó del abrazo para mirarla a los ojos y vio que realmente su madre lo sentía. Y tuvo un voto de esperanza. No tienes que pedirme perdón, fuiste la mejor madre, te pusiste al hombro mi crianza, ayudaste a mi padre cuando más necesitaba ayuda. Se refería al día que se conocieron Carolina y Alfredo. Al hablar con tu padre hace un rato me hizo ver y darme cuenta lo importante que eres en mi vida. Suspiró besando la frente de su hija, y voy a poner todo de mi parte para conocer a Rebeca, así se llama verdad. Frinn solo afirmó, no podía creer todo lo que estaba pasando. Hace unas horas se había enterado que su madre no es su madre biológica y ahora ella estaba aceptando prácticamente su relación con Rebeca. Mamá, le dijo Frinn y Carolina la abrazó muy fuerte. Frinn era su hija, si su hija. Sé que debes estar confundida, pero entiéndeme por favor, suspiró Carolina, tenía miedo. Tengo miedo de que los demás dirán, nadie tiene que tenerte a ti en sus bocas, hablando mal o refiriéndose a ti de ninguna forma. Miró a su hija, si mi hija se repetía en su cabeza y en su corazón. Por eso dame tiempo, dame espacio y prometo ser la mejor madre contigo. Y la mejor suegra para Rebeca. Ambas mujeres se fundieron en un abrazo, donde se demostraban el amor que se tenía una por la otra. Frinn no podía creer que habría hecho su padre para hacer a su madre cambiar de idea tan rápido. Pero lo agradecía y ahora estaba más que feliz, muy feliz. Voy a llamar la mamá, voy a llamar a Rebeca para contarle todo, estoy muy feliz y otra vez un gran abrazo entre ellas. Carolina salió de la habitación y corrió a la suya, para desplomarse en su cama y llorar. Sentía que había sido una mala madre, al no apoyar a su hija con su relación. Pero se sentía peor aún, al ver que su hija había crecido tanto y que ya estaba enamorada. Obviamente sabía que esto le pasaría a Frinn con 24 años ya, en algún momento el amor tocaría su puerta. Creo Carolina no estaba preparada para la relación de su hija, pero podrían todo de su parte. Pero ahora lloraba sobre su almohada y se castigaba mentalmente al sentir que había fallado como madre, porque su hija era lesbiana. Su cuerpo tembló cuando esa palabra vino a su mente lesbiana y suspiró qué dirán los demás. Sus amigos los hauregui una familia con la que compartía muchas cosas y el resto de sus conocidos. Mientras que en la otra habitación Frinn prendía su móvil para llamar a su novia. Estaba muy feliz por contarle todo lo que había pasado, pero poco duró la felicidad cuando la llamada fue atendida. No quiero verte en mi vida, Frinn, y tapó su boca, no quiero volver a verte, ni a ti, ni a la hipócrita de tu madre. Entendía el enojo de su novia, así que sólo suspiró y esperó que ella terminara de hablar. Te odio, odio a toda tu familia y ojalá nunca te hubiera conocido. Esas últimas palabras hicieron un nudo en su garganta. Y cuando estaba a punto de contestar la llamada fue cortada desde el otro lado. Intentó volver a llamar y la mandaba directamente al buzón. Comenzó a revisar los mensajes que su novia le envió. Y se arrepintió de no haber contestado desde el principio a su novia. Le había pedido una explicación y también le había pedido ayuda para que hablaran con su madre. Pero ella también le estaba pasando mal, pero no podía culpar a su novia, ella no lo sabía. Suspiró y no pudo creer cómo pasó. De la felicidad a la tristeza, una vez más a la felicidad y ahora estaba más que triste, por las palabras de su novia. Te amo Becky, suspiró y se recostó en su cama para dormir, mañana sería otro día e iría a la casa de su novia para solucionar todo. Aunque Frinn no sabía que al salir allí se llevaría una sorpresa. Una gran sorpresa.